Los accidentes de tránsito continúan dejando luto y dolor. La tarde del sábado, una mujer identificada como Ana Daisy Gómez, de 54 años de edad, murió junto a su hijo Julio César Gómez, de 13, al ser atropellados cuando estos esperaban un bus sobre el kilómetro 104 de la carretera litoral en el sector de la Concordia del municipio de Jiquilisco, en Usulután. Unas personas se encontraban en el lugar y otro vehículo que perdió el control, supuestamente, se juega a detener y está atropellando a estas personas. De la cual resultaron dos personas fallecidas y una lesionada. El responsable del accidente, José Isaias Lozano Arias, de 47 años de edad, ya se conducía a bordo de este vehículo bajo los efectos del alcohol y fue detenido por las autoridades para que responda por lo sucedido. Según la versión, sí, ellos andaban paseando por el lugar y lamentablemente, pues, se dio este hecho, en verdad, estaban a la hora y en el lugar equivocado, así que el conductor fue detenido, verdad, por este hecho sí quedó detenido para verificar cuántos grados de alcohol andaba y hacer el respectivo proceso penal. En el hecho resultó lesionada María del Pilar de Contreras, de 46 años de edad, quien fue trasladada de emergencia al hospital de Jiquilisco. Y hasta el cierre de esta nota se desconocen los avances en su recuperación. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Sí. Sí. Gracias.